Chichis, Miguel... y... lo importante de este trabajo es exactamente lo mismo si? cuerpo a cuerpo entonces el trabajo de la revisa yo adivino lo que voy a hacer puede ser un Miguel, la revisa, lo que sea lo importante de aca es el trabajo en el cuerpo a cuerpo en el cuerpo a cuerpo no hay mucho si? aca cerca no tenemos muchas opciones y esas opciones generalmente se dan en los agar por eso es importante a veces la tenacidad no es el segundo recuerden que ustedes se entrenan para esto para aca para hacer esto no, yo estoy aca y lo tengo aca le meto mi dedo adelante hasta el medio del cerebro bueno hay eso es donde ustedes llegamos en el tema de karate pero para hacerlo para hacer un entrenamiento es el trabajo que equivocaban con el tema agradable es el trabajo para mi y para él es el trabajo para mi y para él si? porque si yo quiero si quieren para él se lo van a pegar igual obviamente es ahi el de cuerda para cuerpo adentro si? aca van a trabajar el antebrazo sobre su músculo la idea seria el codo eh? si? el codo ahi si si? el codo si? un y van a trabajar para él estamos a ese ahi